Rádico por Durango Soy del mero Santiago, San Diego de Tensáez A veces me paseo, me gusta disfrutar Y si salta un problema, no me voy a rajar Se oye música en vivo, ya se volvió un fiestar Que se culte mi raza, los quiero saludar Y que traigan bocanas, pa' poderlo bajar Pa' aquí sigo bien pilas, a la orden don Raj Famosa Super X, siempre la aporta el hombre En las buenas y malas, ella siempre responde Hace correr tacuaches, y uno que otro se esconde Te extrañamos compadre, fue noticia de impacto Pero en este trabajo, el riesgo hay que aceptarlo Pa'l número 24, arriba nos juntamos Se oye música en vivo, ya se volvió un fiestar Que se junte mi raza, los quiero saludar Y que traigan bocanas, pa' poderlo bajar Pa' aquí sigo bien pilas, a la orden don Raj Pa' aquí sigo bien pilas, pa' poderlo bajar Gracias por ver el video.